hola mis queridos amigos y amigas cómo están espero que se encuentren bien en la comodidad de su hogar donde quiera que me estén haciendo el favor de verme les deseo todo lo mejor del mundo ya lo saben muchas bendiciones muchas gracias para todos los que están suscribiéndose a mi canal día con día dios los bendiga y a los que ya estamos muchas gracias muchas bendiciones salud prosperidad para ustedes bueno sin tanta platicadera en este vídeo les quiero compartir a petición de varias personas que me han dejado comentarios un jabón que sea muy espumoso que sea o sea les gusta el jabón que sea muy espumoso y en esta ocasión yo quiero compartir con ustedes la receta de un jabón que será muy espumoso ojalá sea de su agrado y que que sigo de la mano con ustedes ayudándonos un poco a la economía de su hogar por estos tiempos difíciles que estamos pasando verdad que gracias a dios y primeramente dios también pronto pasarán entonces comenzamos en esta ocasión vamos a estar utilizando dos jabones sotés miren de este de 400 gramos cada uno en este caso yo voy a estar utilizando el jabón blanco jamón soto se está convirtiendo uno de los chiquiados de la limpieza de nuestro hogar a lo menos del mío espero que el de ustedes también por económico y por rendidor y es eficaz muy eficaz para la limpieza sobre todo para la ropa blanca nos queda muy blanca entonces yo voy a estar necesitando dos jabones sote de 400 gramos cada uno pero si me dicen ok en donde yo vivo no hay jabón sote entonces del jabón que sea de barra para lavar la ropa de su preferencia no sé los nombres verdad porque por eso no se los puedo mencionar pero yo en mi caso uso mucho el jabón sote pero si no hay sote en donde ustedes viven pueden usar de cualquier jabón de barra que sea de 400 gramos cada jabón y les quedará increíble también otro de los compañeros este inseparables de mi hogar espero que ustedes también es el vinagre el vinagre blanco en esta ocasión yo voy a estar utilizando medio litro 500 mililitros de vinagre blanco o de manzana del que sea de su preferencia del que tengan en su hogar también vamos a estar utilizando una taza de bicarbonato de sodio que ya lo saben es un es un perfecto desen desinfectante blanqueador al igual que el vinagre de manzana o el vinagre blanco verdad nos desinfecta nos blanquea la ropa y en esta ocasión el ingrediente estrella para ayudarlas a que su jabón espume más que sea más rendidor que espume mucho que limpie más porque muchas personas que piensan verdad que es muy respetable su manera de pensar que entre más espuma haga un jabón mejor limpia está bien en esta ocasión yo les voy a cumplir a ustedes a esa inquietud que tienen para ayudarles a hacer un jabón rendidor espumoso a base de jabón de polvo en esta ocasión donde yo vivo aparte que a mí me gusta mucho usar este jabón desde que yo era chica el jabón roma no sé si ustedes lo conozcan en esta ocasión yo voy a estar utilizando una bolsa de jabón roma pues a roma puede ser foca puede ser ariel puede ser viva no sé de cualquier jabón de polvo que sea su preferencia para ustedes este está bien este jabón que voy a hacer en compañía de ustedes es para todo uso para la ropa para los trastes para lavar el baño para lavar los pisos para lavar lo que ustedes quieran este jabón es ideal para todo uso no nada más para la ropa ok entonces yo voy a estar utilizando esta bolsa de jabón de un kilo es un kilo de jabón roma y sin más comenzamos con nuestra receta amigos bienvenidos en este traste en este molde citó en que ustedes tengan ahí a su en su hogar yo ya tengo cinco litros con agua que está caliente no lo deje que hirviera solamente que esté lo más caliente que se pueda sin que hierva aquí en esta agua vamos a disolver los dos jabones sote que les mencioné que les había mencionado perdón anteriormente los cuales tenemos que rayar recuerden rayar con nuestro rayador de queso o partir en pedazos muy pequeños con un cuchillo recuerden siempre sin irse a cortar por favor entonces ya que los tengamos así rayados perfectamente o cortados en pedazos chiquitos como sea su gusto y su preferencia vamos a ponerlos aquí en el agua que tenemos caliente aquí lo hice ya previamente para hacer más corto el vídeo verdad y ya que los incorporamos aquí los dos jabones sote rayados vamos a lo que nos encanta verdad batir y batir hasta que se disuelva bien nuestro jabón en el agua caliente entonces continuo aquí con ustedes miren así es como vamos revolviendo y revolviendo hasta que se disuelva bien nuestro pedacitos de jabón sote recuerden que el jabón sote puede ser el jabón sote blanco el jabón sote rosa o cualquier jabón que tengan a su alcance en el país en el estado en el lugar donde ustedes me estén haciendo el favor de verme recuerden estos ya los tengo nada más así para que vieran qué jabón es ya los fueron los que rayé y los tengo aquí en nuestro traste solamente guardé las los empaques para que miraran de cuál jabón es después de que ya tengo mi jabón prácticamente bien disuelto aquí en mi agua le voy a incorporar a esa mezcla 500 mililitros de vinagre blanco que sé que yo tengo en mi hogar pero si ustedes tienen de manzana pueden ponerle de manzana eso no importa no pasa nada no corta ningún el efecto para nada del jabón ni tampoco queda su ropa oliendo a vinagre ni con el color del vinagre de manzana que es un poco amarillo verdad es de su preferencia de que ustedes tengan para que no gasten y utilizar lo que tenemos en nuestro hogar entonces le voy a incorporar 500 mililitros de vinagre blanco a la mezcla que ya tengo aquí en mi cubetita que estoy usando para hacer mi jabón de todo voy a estar incorporando que a la mezcla después de que yo ya batí batí por un ratito voy a estar incorporando dos tazas de bicarbonato de sodio bien es lo único que se tiene que hacer si queda aquí en el traste no importa nada más métanlo y batán de verdad no pasa nada recuerden que las marcas son las que sean de su preferencia las que ustedes tengan más al alcance de sus manos de su hogar que se yo verdad yo estoy utilizando lo que yo tengo en mi hogar para no gastar y reutilizar o utilizar lo que yo ya tengo espero que este jabón que estoy haciendo sea de su agrado que les guste que les sea muy útil y sobre todo verdad que con economicen porque esa es mi intención ayudarlos ayudarlas a economizar en los gastos del hogar no sólo ahorita en este tiempo sino siempre que les guste y lo sigan haciendo para que sigan ahorrando un poco más porque eso el dinerito nunca está de más en ninguno de nuestros bolsillos verdad entonces después de que ya batimos y batimos esta mezcla vamos a incorporarle el jabón el kilo de jabón recuerden que no importa la marca no importa porque como les repito verdad no sé donde ustedes sean sea de este jabón o no pero yo estoy utilizando jabón roma porque a mí me gusta mucho utilizarlo porque yo ya tengo experiencia con este jabón que es muy bueno para cualquier cosa que tengamos que limpiar grasa de carro los trapeadores cuando están muy sucios que se yo es excelente este jabón roma espero que si lo conozcan y si no acuérdense que pueden utilizar cualquier tipo de jabón en por lo que hay en su localidad donde ustedes me hagan favor de verme y incorporárselo solamente vamos a utilizar en este en este menjurje un kilo de jabón o dos libras 20 gramos ok lo vamos a incorporar y vamos a batir y batir o mezclar y mezclar como quieran ustedes decirle y regreso con ustedes vean que se está poniendo un poco un poco muy espeso esta mezcla pero no importa recuerden que cuando está caliente la mezcla va a estar líquida o no del o no del de la consistencia que ustedes piensan que va a quedar pero siempre que se enfría cuaja o se hace más espeso no importa no crean que ojo no lo hice bien no me sirvió gasté de echar la basura mi dinero no lo único que tienen que hacer es incorporarle un poco de agua caliente si es que no lo quieren volver a calentar en la estufa o ponerlo en el sol y batirlo batirlo para que vuelva a agarrar la consistencia que ustedes quieren no es que no lo hayan hecho bien sino que ya que se enfría se espesa pero no pasa nada solamente es cuestión de agitarlo agitarlo ponerle un poco de agua caliente incorporarlo bien bien y va a quedar con la consistencia que nos quede luego luego después de hacerlo miren solamente es cuestión de esto muchas energías para batir y batir para que todo quede bien mezclado perfectamente y ya que tengamos toda nuestra mezcla aquí bien mezcladita vamos a dejarla a que repose por un momento para poderla envasar entonces yo para envasarla como desde el principio que les he estado haciendo jabones yo tengo este bote este frasco en base de plástico del fabuloso que yo me terminé hace tiempo entonces lo que hice fue que lo lavé y lo guardé en este frasco o bote le caben cinco litros vamos a ver cuántos nos salen de la mezcla que hicimos pero también si no tengo otro bote de los que uso para el agua para el café o lo que sea yo utilizo de estos galones de agua los 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 guardo no los tiro entonces me gusta reciclar ya saben para para no gastar y economizar un poco más entonces en este galón le caben tres litros 790 mililitros casi cuatro litros entonces vamos a ver cuánto nos salen un ratito más muestro cómo queda antes de envasarlo y les doy una muestra de del jabón espero les guste amigos entonces aquí nos vemos en un ratito más después de dejarlo reposar por un rato el jabón en lo que se empleó un poco más miren amigos y amigas quiero que vean ya que ha pasado un tiempo y el jabón estaba en reposo como es que ha ido cambiando la consistencia se ha ido expresando un poco más pero miren todos estos grumos que ven aquí es puro jabón de polvo entonces solamente es cuestión de volverlo a batir y batir agitarlo más o removerlo revolverlo para volver para poderlo envasar y darles una muestra de cómo queda al final pero miren quiero que vean tengo mis manos perfectamente limpieza no quiero que vayan a decir o ya lo contaminó pero como le repito este jabón es para todo uso pero miren ven entonces miren yo aquí con la ayuda del medidor con el que hice mis medidas para mi jabón miren al principio les había dicho que solamente iba a utilizar una taza de bicarbonato pero al final terminó utilizando dos porque mi mezcla se me hizo demasiado jabón para solamente ponerle una taza entonces le puse dos ya que de todas maneras es muy económico el bicarbonato no van a gastar mucho dinero y este jabón les va a durar y les va a rendir muchísimo ya lo verán con muy poquito van a ser mucho y les va a rendir y en el último de los casos si se les hace muy espesa la consistencia pues ya saben solamente incorpórenle más agua caliente mezclenlo bien y les quedará perfecto van a ver que no se van a arrepentir y se van a acordar de bonita manera de mí entonces miren amigos recuerden y no olviden más bien que cuando el jabón se enfría va a espesar un poco más y van a encontrarlo tal vez de una consistencia muy o demasiado espesa y van a decir no no se preocupen ni tampoco si ven que se divide vinagre del jabón que vean dos colores diferentes no pasa nada solamente recuerden que es cuestión de agitar agitar y vuelve a la consistencia que ustedes quieren verdad no se espanten ni vayan a enojarse conmigo no pasa absolutamente nada es cuestión de agitar agitar ponerle un poco más de agua caliente si les gusta la consistencia más más líquida y esto entonces vamos a envasarlo para darles una muestra para que vean lo perfecto que quedó este jabón miren amigos aquí yo ya llené mi envase de fabuloso hasta arriba entonces vamos y todavía tengo mezcla que en mi traste entonces solamente voy a estar utilizando el resto de lo que quedó aquí para tallar este trapito que tengo antes de lavar mi traste no más quiero que vean lo eficaz que es este jabón que les acabo de hacer ojalá que lo hagan amigos no se van a arrepentir se los recomiendo de todo corazón ampliamente y van a ver que a las personas que les gusta los jabones muy espumosos va a ser de todo su su agrado nuestro jabón miren ahorita les voy a enseñar los frascos con las cantidades que me salieron vamos a utilizar solamente un chorrito y con muy poquito jabón que utilicemos espero que les guste amigos que lo compartan que sea de su agrado y de su utilidad en su bendito hogar miren este es el resultado en cantidad de lo que nos salió en este galón le caben cinco litros y en este le caben casi cuatro pero de los cuatro me salió más de la mitad pongámosle dos y medio y cinco siete litros y medio de jabón para todo uso ojalá y les sea de su utilidad les ayude a economizar estén contentos con esta otra receta me comenten me comenten se suscriban y nos vemos en nuestro próximo vídeo besos amigos y 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